Otra situación adversa se presenta en el municipio de Girón, en donde los docentes consideran que a cambio de ampliarse la cobertura en los colegios oficiales, algunos establecimientos privados están atrayendo a los jóvenes con los llamados modelos flexibles de educación que permiten cursar el bachillerato en solo uno o dos años. Están haciendo convenios con entidades privadas en los cuales están ofreciéndole a los muchachos programas de bachillerato, por ejemplo, en un año, sacar grados en dos meses o en tres meses y entonces hoy los muchachos no quieren asistir a la escuela porque simplemente por todas las partes les está promocionando programas en los cuales rápidamente sacan el bachillerato y entonces ellos lo ven de una manera más, de pronto más atractivo, graduarse de una manera rápida y los papás con la ilusión de que en el día se vayan a trabajar para mejorar su situación económica. Los educadores criticaron severamente el llamado programa de megacolegios que se pondrá en práctica a partir de este año. Aquí no se ha ampliado cobertura, aquí lo que se hizo fue sacarle a los estudiantes a los otros colegios, sacarle a los estudiantes a otros colegios y lógicamente aquí pues entonces se va a ver una disminución de la matrícula, después viene el ministerio a mirar con cuántos estudiantes queda cada colegio y entonces cuando los grupos tengan poquitos números simplemente va a funcionar y va a empezar a decir que sobran maestros. El sindicato de educadores previno a los padres de familia sobre el llamado banco de oferentes ¿Qué busca según ellos atraer a los jóvenes a matricularse en algunos establecimientos privados? Llamamos a los padres de familia que tienen matriculados a todos los niños en esos colegios que se llaman del banco de oferentes donde les dicen que les dan la beca, no hay más becas por este año y los niños no les van a llegar los recursos porque es que llevamos más de 5 años reclamando que ese banco de oferentes que son una serie de colegios privados que tienen a los niños donde les dan los kits escolares, donde les dan una serie de cosas por las cuales no puede competir la escuela pública simplemente ellos se han quedado allá. Asimismo se hizo un llamado al gobierno departamental para que cumpla con los ofrecimientos que anunció para aquellos colegios rurales que sufrieron graves daños durante la última temporada invernal. Y mucha atención que...